Buenas tardes pasión, buenas tardes país Aquí está el sentimiento nacional El creador de la bobina del mineño Cantando dentro a todas las madres de Argentina y el mundo Llega Ro, Ro, Robert Te quiero cantar y decirte que te amo Hoy que estás juntito a mí, que te lo puedo decir Mi madrecita te amo Hoy que estás juntito a mí, que te lo puedo decir Mi madrecita te amo Y quiero gritarle al mundo Mi madrecita te amo Y por los que no la tienes También estoy cantando Gritemos todos juntos Mi madrecita te amo Y las que fueron al cielo Dios las tenga a su lado Y las palas arriba de su casa Pasión, arriba Saludamos a nuestros seguidores Para todos los fanáticos de Robre Número uno El rey de chamarro Sonando en pasión Para todos Chaco Ujuy Tucumán Para todos los fanáticos Para todos Santiago de destino Hola te voy a contar Que me estás enamorando Aunque no tengo tu amor Contigo vivo soñando Haré todo para estar Más momentos a tu lado Demóstrate mi amor Y que sepas que te amo Y como dice Robre Me atraes con tu sonrisa Flechas de mi corazón Ya quiero darte mis besos Y ya quiero darte mi amor Para todos los municipios Para todos los festivales De nuestro país Gracias por el aguante de siempre Robre Para todo el país Es pasión de sábado